Hola, soy Mónica, energizándote para que tú estés fit, en forma, saludable, libre y feliz, sí. Hoy en este video quiero mostrarte cómo me gusta limpiar para divertirme y estar en forma al mismo tiempo. Sí, la verdad es que me parecen fastidiosas, muy rutinarias y poco divertidas estas limpiezas de casa, pero hay que hacerlas obviamente porque queremos un hogar limpio, una casa limpia, en este caso un estudio limpio y yo quiero lavar el trapo, ok, no voy a utilizar el típico aragán, no, me gusta más hacerlo de esta manera, ya verás por qué. Primero vamos a hacer una sentadilla enfrente del dobo, ok, para meterlo, ok, si lo están enjuagando, ok, vamos a hacer la sentadilla con la espalda derecha, observa, mi espalda está derecha, ok, muy bien, cambia de brazo para estar bien móvil por ambos lados, ok, vas a sacarlo y todo este tiempo estás en sentadilla profunda, si te duele un poco puedes subir un poquito así, descansar, medio descansar o volver dependiendo de tu entrenamiento, ok, ponemos el dobo por aquí, extendemos el trapo, que está un poquito sucio y sobre todo manchado, tengo que cambiarlo, pero bueno, cero excusas, vamos hacia adelante, así, yo sé que es cómico, hola, sí, pero funciona, ok, también hacia atrás, hacia atrás, sí, puedes hacer este movimiento hacia atrás y puedes bailar, ok, puedes ir entonces recorriendo todo el piso y a la hora de bailar puedes poner tu música favorita y simplemente estar en esa buena vibra, energía alta para estar siempre saludable, esa es la idea, hasta cuando haces cosas que no te gustan, a mí ya me gusta limpiar, porque justamente lo hago de esta manera, ok, entonces ya sabes, la sentadilla, la espalda derecha, usa el core como te he enseñado en otros videos de limpieza, como el de barrer y diviértete a la hora de enjuagar el trapo, lo vuelves a meter y fíjate, se están apoyando en este caso sobre la rodilla, ok, aquí lo ves, te puedes apoyar en una para usar un brazo, en otra para usar el otro brazo y simplemente enjuagas tu coleto ya listo para seguir en una de limpieza, salvo excusas, con energía millón, incluyemos todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que no nos sirve del año anterior porque estamos apenas comenzando el año nuevo, en este caso 2017 y a mí me gusta justamente hacer como un borrón y cuenta nueva y la limpieza es algo metafórico, así que me sirve a mí, espero que te sirva a ti, si es así ya sabes, deja tus comentarios y apóyame, ya tu sabes como, gracias, sigue los enlaces para todo lo nuevo que viene, che, yo voy a seguir aquí disfrutando un poco de mi limpieza, ok, me toca hacia atrás, ajá, esto ya lo limpiamos y seguimos para acá, movemos el tobo con ese mismo movimiento que te enseñe y puedes cambiar de brazo también con el tobo boleado, chao.